Soñamos con un pueblo alegre, colorido, diverso. Queremos un pueblo sin desahucios, sin juicios políticos, con una educación y biblioteca digna. Trabajamos por un pueblo donde se garanticen todos los derechos para todas las personas. Entonces será Anshuain libre. Muguita danza gau, Muguita danza gau, Anshuain su enzal, Anshuain su enzal, Adorador disco, Anorador disco, Laranja spray, Laranja spray. La burtutako y lagunako pobo e vueltato, En sinizango de un sugure indarrasun chitu, Tembora pa sañean en zuneza su aisean, Gero da gello gau, Del aranja koloren alde. Zapaldu iguzu, Estugu itxaron pena galduko, Atxilo iguzu, Estugu arimarin salduko, Gure sorben apileka, Tuna gure ametsaren gilza, Gure sorben apileka, Tuna gure ametsaren gilza. Muguita danza gau, Muguita danza gau, Anshuain su enzal, Anshuain su enzal, Adorador disco, Anorador disco, Anor laranja spray. Estrategias políticas funcionan desde el odio, No quieren la paz, no quieren desarrollo, Vienen a la fuerza, buscan al demonio, Se llevan a los jóvenes de nuestro territorio. No quieren juventud, no quieren rebeldía, Pero si a fuerzas militares, noche y día, Abuso de poder, venganza y sangre fría, Aquí no existe lo que tú llamas policía, Aurean a Torquizunari, Beguirat. Zurem, kuide zerren daukazinak dira, Gerriarekin, guregin, zuregin, Bak, datorren ametsa bultzatu naian, Beso ditugu gure ladun kultunan, Bugi gaitezen bere horiatzun alboan, Atera indarrezkaituz, Berixilduko etenduko ez, Gaure tabiart, tabiart, tabiart. Múmita danzagaun, Múmita danzagaun, Anxwainzuenzai, Ator, ator, wiskor, Ator, lara, jazglai. Tortura y dispersión, Oidos hornos a la condición, De ser nación, De ser lengua, De ser canción, Poder y ambición, Carcelando a vendas libertarias, Como forma de vida, Y el pan de cada día, No sale en televisión. Naranjas, Plaito, Irremortas una decenda tú, Irriarres yanco dati ya tú, Podestnitzatu. Son malditos perros, Ya huelen la sangre, Pero cien tormentas, No pueden dominarte, Se muerde en el cuello, Con dientes de plata, Pero la verdad, La paz es más grande la rabia, De ser rato junto, Tanto su corazón, Suena el ruso aquí, O gritan las emociones, Poi, Caminando libre, Poi, Caminando libre. Múlvita dansaga, Múlvita dansaga, I drive to the air, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.